Ya son 10.000 jóvenes beneficiados a nivel nacional con las oportunidades de beca 18, mientras que en la libertad ya tenemos a más de 400 y el Estado pretende que la cifra se incremente para el próximo año. Realmente es una gran oportunidad para todos estos jóvenes que realmente por su condición económica ellos no podían estudiar una carrera. Representantes de las municipalidades de la región se congregaron en una cita pactada por beca 18 en la primera convención de alcaldes provinciales y distritales de la libertad, a fin de intensificar sus beneficios para el próximo año a favor de 20 postulantes por distrito, quienes serán evaluados para ser acreedores a una beca universitaria o tecnológica. He venido de Buldibullo, de Sartimbamba, que son zonas más lejanas de la libertad. Este grupo de jóvenes son los flamantes becarios de 2012, quienes ahora cursan diferentes especialidades gracias al programa y hoy cuentan cómo cambiaron sus vidas. El ritmo de vida que yo tenía antes era crítico, normalmente yo no he tenido el apoyo económico de mis padres y de mis familiares, mejor dicho, por eso que le digo que he sido crítico. Y el ritmo, pues mi beca 18 me cambió un montón. Claro, pues ahora ya tengo que tener las metas más altas para poder ser una profesional y porque no suelo pensar en mí, también en mi familia. Y ahora ha cambiado, claro, antes no tenía tantas metas porque muchas veces las posibilidades económicas no nos ayudan. Vale la pena mencionar que solo en nuestra región son 85 distritos, mientras que a nivel nacional la cifra supera a los 1.800.